¿Vamos para acá, chancho? ¿Hijo? Hola, hola, ¿cómo están todos? Hola a todos, niños, niñas, ¿cómo están? Mucho gusto, día martes. Comenzamos con un poquito de frío. Grande Seba, ¿cómo estamos? ¿Estamos todo bien? ¿Todo bien? Hoy, clase para niños de 7 a 9 años, pero pueden participar los más chicos también. No son actividades, no son juegos muy complicados. Algunas son una parte de actividades físicas que es un poquitito más fuerte para los niños tan chicos, pero lo pueden hacer súper bien, lo pueden adaptar. Hoy día, ¿qué necesitan? Cojines. Cojines de distintos tamaños, lo que sea, como otros cojines que tengan. Tengo esos cojines y tengo cojines de colores. Los cojines que ustedes tengan en la casa. Da lo mismo los tamaños. Si no tienen tanto, pueden poner almohadas. ¿Ya? Que los puedan, quizás los puedan manipular. Entonces, vamos a poner los cojines ahí como si nos fuéramos a sentar. ¿Ya? Recuerden, es importante y fundamental que me ayuden escribiendo sus nombres, presentándose para saber con quién estoy hablando, como les digo siempre. Por ejemplo, el Seba siempre llega y me saluda. Como corresponde, cuando llegamos a la clase, saludamos. Y yo puedo saludarlo a ustedes. ¿Ya? Hola, Evelyn, ¿cómo está? Ayer no la vi. Le eché de menos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? Ya. Entonces, nos preparamos para nuestra primera lanza de calentamiento. Vamos a mover y empezar a entrar en calor, porque después viene la serie de ejercicios físicos, donde como siempre realizamos cuatro ejercicios, con 20 segundos de trabajo y 20 segundos de pausa. Con una recuperación completa. Siempre les digo, si están muy cansados y llevan cuatro segundos, cinco segundos, diez segundos y necesitan parar, ustedes paran. ¿Ya? Recuerden que no tienen que sobre exigirse. Sofía, mucho gusto. ¿Cómo está? Así que, niños, inviten al adulto que esté con ustedes en la casa. Invítenlo a hacer la actividad física. Pongámonos cómodos, zapatillas y comenzamos con nuestra primera danza. ¡Vamos! 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que conmí una mañita así Que conmí una mañita sana Y hacía así que brilla Y hacía pasada Y hacía así que brilla Y hacía pasada Y hacía así que brilla Y hacía pasada Y hacía pasada Y hacía pasada Que conmí una mañita así que brilla Y hacía pasada 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 Pero en la selva me encontré Y hacía pasada que encargadas deanzas, y me ac bits y me ac bits, y me ac bits y me ac bits, y me acitaban en la ac bois y le cum Hirin y gracias a entrar ¿Qué ponía una manito así? 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 y así, 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 y así. Muy bien, muy bien, muy bien, voy a ponerse el día Evelyn, así que el doble esfuerzo hoy día, vayan a buscar agüita, pónganse cómodos, porque viene la siguiente, trabajo de fuerza, ¿Está? Recuerden, para los que llegaron recién, 20 segundos de trabajo por 20 segundos de descanso. Lo va dando el tiempo acá. Yo les muestro el ejercicio, son cuatro. Esto lo repetimos dos veces. ¿Listo? ¿Me van siguiendo a mí? Ok. ¡Prepárense! ¡Partimos! ¡Con sentadilla! ¡Prepárense! ¡Otro! ¡Vamos adelante ahora! ¡Y uno! ¡Vamos! ¡Veinte segundos! ¡Tres, dos, uno! ¡Ven! ¡Bien, gracias! ¡Ahí tenemos! ¡Veinte segundos! ¡Vamos, Sophie! ¡Muy bien! ¡Ahora, plancha! ¡Plancha abajo! ¡Plancha, dicha! ¡Vamos! ¡Rápido, dale! ¡Veo! ¡Vale, dale, dale! ¡Veo! 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 ¡Plancha! ¡Veo! ¡Veo, pausa! ¡Pawza, pausa! ¡Veo, diez! ¡Esperadores! ¡Seguimos abajito! ¡Veo! 3, 2, 1, go. 3, 2, 1, go. Muy bien. Y ahora vamos a hacer saltos de sumo. ¿Por qué? Porque se me dan los pies. Ahora que adelante voy a saltar. Adelante, abajo, atrás, abajo. ¿Listo? Gracias, sonríe. Sí, Juan. Abajo, dale ahí. Abajo, 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 abajo. Dale, atrás, adelante, atrás, adelante, dale. Bien. 3, 2, 1, rest. Pausa de 20 segundos. Tomen agüita. Recuerden, si no lo pueden hacer, descansan. Recuerden en el siguiente ejercicio. Partimos del primero. El codillo. 3, 2, 1, go. Vámonos, palma derecha. 3, 2, 1, rest. El que necesite más descanso, descanse. No hace la siguiente. Es plancha. Vamos abajo. Sí. 3, 2, 1, rest. 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 Muy bien, muy bien. Terminamos. Ahora pueden ir a tomar agüita. Terminamos la primera parte. calentamiento. Calentamiento. Y un poquito de actividad física. 3, 2, 1, rest. Preparamos algunas musculaturas. Listo. Ya subimos un poquito. El corazón late un poquito más fuerte. Aumenta un poquito la frecuencia cardíaca. Ya estamos sudando un poquitito. Así que ahora pasamos a la actividad con el cojín. ¿Ya? Tenemos un minuto para ir a buscar cojines. ¿Ya? A buscar cojines. Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Hola, Carolina. ¿Cómo estás? Listo. Estamos con nuestros cojines limpia. ¿Están listos con los cojines? Vamos a comenzar. Y con ustedes, el circo. Vamos. Vamos a tomar un cojín. ¿Ya? Tiene todo su cojín. Gracias, Evelyn. Bien caro. Sí. ¿Qué vamos a usar con el cojín? Vamos a comenzar a manipular nuestro cojín. Vamos a tirar arriba. ¡Aplausos y atrapó! Se lo lanzan y lo atrapan. Que de una vuelta lo vuelven a atrapar. ¡Eso! ¡Arriba! ¡Eso, atrapenlo! ¡Arriba! Y lo atrapan abajo. Miren ahora, lo van a lanzar y lo van a atrapar abajo con las rodillas. Tira y baja las rodillas. Y... Baja las rodillas. A ver, ¿tú por la mira? Toma. Vamos a ver qué mejor es. ¡Ya! ¡Uy! ¡Qué buen lanzamiento! Vamos a lanzar y dos melodías. ¡Eso! ¡Dos melodías! ¡Qué parece! ¡Ahora! Siguiente, un poco más difícil. Para lanzar arriba con su mano van a tocar el suelo y lo atrapan. ¿Ya? Miren. Lo muestro. Toco el suelo y lo atrapo. ¡Vamos! Vamos a tocar. Toco el suelo con una mano, no con las dos. ¿Ya? ¿Ok? Con una mano. Vamos. Con una mano como este. Sí. Mira. Uno, dos, tres. ¡U! ¡U! ¡Eso! ¡U! ¡U! ¡Arriba! ¡U! ¡Eso! ¡Eso! ¡U! 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 ¡A Şu! ¡Ahí me quedo! ¡U! ¡U! ¡Ahí me quedo! ¡Ya! ¡Tienes cenando! ¡U! ¡Fuerza a tiempelar! ¡Que me quedo! ¡Eso! y y y y y y y Debe grabar, debobre, pelear todo lo que me ha gustado, como uno, dos, tres, uno, dos, tres. ¡Sin tener camino, al grito voy a cantar! ¡El chico de la mamá está suficientemente de cruzar! ¡Que hicieron eso ustedes! ¡Miren! ¡Van a trabajar en cinco! ¡Vamos, uno, dos, tres! ¡Vamos, uno, dos, tres! ¡Vamos, uno, dos, tres! ¡Vamos, uno, dos, tres! 2, 3, 3, 1, 2, 3, bien! 1, 2, 3, bien! Ahora cambiamos. Cambiamos. Cambiamos el juego. Ahora vamos a tratar de tener dos cojines. ¡Ah, no, no! Antes de eso, vamos a tirar el cojín al cielo y nos vamos a sentar y nos vamos a poner de pie. Mire, esto es un poco más difícil. Vamos a ver si me alcanzan a ver. Yo lo voy a tirar al cielo. ¡Uh, me siento! No me logré parar. ¿Alguien lo logra hacer? Tíralo al cielo. ¡Siéntate! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Lo tiramos al cielo! ¡Uh! ¡Me caí! ¡Vamos! ¡Otra vez! ¡Uh! 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 ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Sí! Ahora... ¡Con dos cojines! ¡Ya, gordo! ¡Con dos cojines! ¡Miren lo que vamos a hacer! ¡Lo vamos a mantener en el aire! ¡No pueden! ¡Ojalá que no se caigan! ¡Si se caen, no importa! ¡Miren! Voy a llevar uno ¡Uno! 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 ¡Ah! ¡Uno! ¡Of! ¡Tome! ¡Tome! ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh! lo pudieron hacer como van como van a la cabeza de rodillas ahora cambie de mano cambie de mano es más difícil de lo que yo pensaba Sofía, Evelyn Carolina, Sebastián ¿se le ocurre otra forma de lanzar? Ariel ¿otra forma de lanzar este cojín? ¿uno o dos? ¿se le ocurre de otra forma a ustedes? ¿con mi super amigo? Somos iguales ¿se le ocurre otra forma de lanzarlo? cuéntenme, cuéntenme recuerden que ahora nosotros trabajamos así ustedes van ayudando a hacer las actividades lanzamos porque pasamos el trabajo de donors y 펜 en la entera tocó en la zona y también en la jardina pero ¡está en la zona Sofí, Carolina, quédalo arriba y a acostarse y que caiga en el estómago. Voy en el Seba. Ya, vamos a ver si nos cae en el estómago. Y tengo una guata un poco más grande. Ya, vamos a ver. Lo lanzo, me apuesto y me caigo en la guática. Ya. Ahí va, vamos a ver. La prueba. Casi. Ahora vamos a la segunda. ¡Eso es! Buena Seba. Quédate aquí el Seba. Muy buena Seba. Claro, Sofía, Evelyn ¿Lo pudieron hacer? ¿Pueden hacer el desafío que hizo el Seba? ¿Lo pudieron hacer ustedes? Música de prueba Lanzar arriba y que caiga en la guatita Arriba Arriba Vamos a ver qué puede, qué puede, ¿cómo le puede? Con el dedito para arriba Los que sí lo logran hacer Yo lo pude hacer ¿Qué más lo pude hacer? Con la espalda ¿Pero cómo así? ¿Me doblo? ¿Lo quiero arriba? ¿Así? ¿Sofi? ¿Así o no? Bien, Evelyn Y miren, ahora como dijo La Sofía Ya no se activa Así que caiga en la espalda y clave ¿Tú, tú? ¿Se pudo? ¿Se pudo? ¿Se pudo? ¿Se pudo? ¿Así como le dice yo? ¿Bien? ¡Vamos! 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 Tiene que hacer violino y que vaya en mi espalda. ¡Venga! ¡Uuuuh! Quiero parecer. ¡Venga! ¡Ya! Prueba superada. Prueba superada. Ahora, vamos a la siguiente danza de nuestra clase el día de hoy. ¿Ya? ¡Prepárense! ¡Prepárense, prepárense! ¡Prepárense! ¡Prepárense! ¡Recuerde qué es! ¡Prepárense! 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 cuéntenme si seguimos porque ahora vamos con la canción bien Sofi ya, vamos con la siguiente danza entonces claro, si no lo pudiste hacer tienes todo el día para seguir intentando mañana, en la mañana, en la tarde hasta que lo logres, yo sé que lo puedes hacer ya, vamos ¡Várense! 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 Yo tengo un cuerpo y lo voy a mover, lo voy a mover, lo voy a mover, yo tengo un cuerpo y lo voy a mover desde la cabeza hasta los pies. La rodilla, ay, ay, la rodilla, mueve sus rodillas y mueve así. Cintura, ay, la cintura, mueve su piedra y mueve así. Cintura, prepárate, tu cuerpo pasa a mover, y ahora prepárate, tu cuerpo pasa a mover, 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 un cuerpo y lo voy a 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 mover desde la cabeza hasta los pies. Cintura, prepárate, tu cuerpo pasa a mover, un cuerpo y lo voy 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 a mover, un Una vez así, 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 así Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Tengo un cuerpo y lo voy a mover Desde la cabeza hasta los pies Tengo un cuerpo y lo voy a mover Lo voy a mover, lo voy a mover Yo tengo un perforo y lo podrá mover desde la cabeza hasta las pies Yo cuento mi cabeza hasta mis pies Yo cuento tu cabeza hasta mis pies Muerte Muy bien, muy bien, muy bien ¿Cómo le fue con esa danza? ¿Tofi? ¿Carolina? ¿Ustedes que no conocen, no la habían hecho? ¿Qué tal le fue? Bien, bien Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ocupar todos los cojines que teníamos y los vamos a dejar separados en el suelo En distintas direcciones Ven como están, tengo todos los cojines en el suelo ¿Ya? ¿Se ve ahí, cierto? Se ve todos los cojines acá Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a jugar dentro con los cojines Vamos a saltar ¿Ya? En distintas formas Y aquí de nuevo vuelven a participar ustedes ¿Cómo quieren que saltemos la primera vez todos los cojines? ¿Cómo se les ocurre? ¿Cómo se les ocurre que saltemos? ¿Cómo se les ocurre? Ya, ahora Sofí, Seba, Aro Evelyn ¿Cómo se les ocurre? Que saltemos estos cojines Yo voy a partir Saltar todos los cojines Con pies juntos Miren Miren ¿Cómo se les ocurre? Yo miren Vamos a saltar todos los cojines Miren ¿Qué? ¿Qué? Bueno ¡Pum! Todo con los pejotitos Y todos vamos Atención Vamos Seguimos Saltando a pie juntos Todos los cojines Muy bien Ahora Quiero que salten Sobre los cojines ¿Ya? Miren ¡Cuidado! ¡Vamos a perder el equilibrio! ¡Acá no puedo caer! ¡Uh! ¡Uh! ¡Ya se va! ¡Porque se va! Es el más que uno de los creativos En un pie Vamos a partir con el pie derecho ¿Ok? ¡Ojo! No se vayan a caer ¿Ya? ¡Miren derecho! ¡Uh! 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 ¿Lo podemos hacer? ¡Miren esto! ¡Como un canguro! Carolina Saltamos con un pie Y después sigue el canguro Saltamos de pie Izquierdo ¡Incerno! 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 ¡Vamos! ¡Incerno! Y ahora Cómbolo del muro ¡Incerno! Canguro, ¿alguna otra forma de salto? ¿Qué es lo que se te ocurre? A un pie, como canguro, ¿alguna otra forma? Evelyn, ¿cuál se te ocurre? Claro, ¿cuál se te ocurre? Lo que quieran, yo tengo, se viene la música de desafío, se viene la música de desafío, desafío, se sacan las zapatillas. Como una rana, perfecto, vamos a saltar como una rana y después el desafío, ¿cuál es? Vamos a hacer equilibrio sobre los cojines, vamos a ver cuántos cojines podemos apilar hacia arriba, ¿ya? Voy a mostrar, después de saltar como rana. Saltamos como rana. Entonces ahora, ¿se sacan sus zapatillas? Y, ¿tuvo bueno Jenny? Y, en un cojín, se sacan las zapatillas. Uf, uf, es peligroso esto. Vamos a bajarlas bien lejitas porque son más o menos. Miren, voy a poner un cojín. Me voy a poner sobre él y voy a equilibrar los pies. Bracitos a los lados. Gracias, guatón. No, sube con un cojín. Listo, lo logré. ¿Qué hago? Tuvo otro cojín. Y... Y voy a mantener el equilibrio. ¿Puedo agregar un tercero? ¿Puedo agregar un tercero? ¿Un turn? ¿Sí? Vamos. Un tercero. Llego un tercero. Y así, hasta que perdamos el equilibrio. ¿Ya? Música de prueba. Yo quedé en el tercero. Voy al cuarto. Mía. Bien, voy al quinto. Deben aguantar por lo menos tres segundos. No, a mí eso me fue difícil. No, no, ya está muy difícil para ese. Cinco. Estoy llegando cinco bracitos en el lado. Para mantener el equilibrio. Uno más. No sé cuántos puedo hacer acá. Uno más. Sí. Me lo logré. Seis. Siete. Se puso lo que quiere decir. Se puso lo que quiere decir. Creo que ya trae siete. Siete. Cuéntenme. Cuéntenme. Comenten. ¿Cuántos cogieron y pudieron lograr para hacer el equilibrio? Porque ya se acabó. La prueba. Final. Cuéntenme cuántos pudieron hacer. ¿Cuánto, cuánto, cuánto lograron hacer ustedes? Cuéntenme, cuéntenme, cuánto hicieron. ¡Oh, los siete! Espectacular. Yo pensé que yo había hecho muchos. Bien, Jenny. ¡Oh, Cholceba! Muy bien, Seba. Qué nivel. Qué nivel, qué nivel. Muy bien. Y con eso terminamos nuestra parte principal del trabajo. ¡Oh, sé, Carolina! Espectacular. Me voy, pero muy contento. Muy, pero muy contento con lo que lograron. No es fácil hacer equilibrio en cojines, ojo. Con eso terminamos la parte principal, como les conté. Y ahora vamos a realizar nuestra elongación, nuestra vuelta a la calma, para continuar con nuestras actividades y que nuestra musculatura esté relajada. Trabajó harto rato, estuvo moviéndose. Ahora necesitamos que descanse y que vuelva, ojalá, como estaba al principio. Relajada. ¿Ya? Y que nos vamos al suelo. Por la... Ya, al suelo. Bien, Sof, igual, doce. Vamos al suelo. Vamos a partir con vaca y gato. ¿Ok? Entonces, nos ubicamos. Vamos a contar dos tiempos. Arriba, gato. Uno, dos. Abajo. Lleve los vivos hacia el suelo. Uno, dos. Arriba. Pide por nariz, monte por boca. ¿Ya? Tal rato. Bien. 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 Vamos a cambiar al perro. Cambiamos a perrito. Apoyamos la palma completa y la planta de los pies. Levantamos mucho tiempo. El perro va a levantar su cola y levanta la pierna derecha. Y ahora va a levantar su cola con la pierna izquierda. ¿Ya? ¿Ya? Bajo, plancha. Plancha completita. Vamos abajo. Manitos a los lados. A los lados. Y levantamos para hacer una cobra. Mira brazos y mira hacia arriba. Bajo. 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 Volvemos a posición de perro para cambiar a rana. Nos sentamos atrás, nos sentamos y pasamos a mariposas. Recuerda respirar por la nariz, respirar por la boca, sentir tus piernas, sentir los brazos, poder sentir como late tu corazón. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me acuerdo, es que había otra Jenny parece, no estoy seguro, pero nos vemos. Chau, chau, chau niños, niñas. Un fuerte, fuerte abrazo para todos ustedes. Cuídense. Chau, 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 chau. Grande Seat, grande Evely. Nos vemos mañana. Chau, chau, chau. Ah, antes, recuerden. Si pueden, junten vasos plásticos. Tenemos que hacer la bolsa de los materiales. Miren, yo tengo materiales acá adentro. Materiales que vamos a ir ocupando. Ah, bien, sabía que había venido. Vayan juntando a una bolsa materiales que vamos ocupando. Vasos. Ah, Felipe, ahí está. Vasos de cartón. Vasos de cartón. Conos de confort. El elástico. Todos los reutilizables. Cajas. Vamos guardándolas para ir ocupándolas durante las clases. Nos vemos. Chau, 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 chau. Luego también tengan. Nos vemos. Cuídense.